y aquí está el por qué es el mirador si ustedes se fijan aquí casi nos estamos tirando de panza no tanto así pero sí con ciertas precauciones miren la profundidad de estas miren la profundidad de estas alturas allá mero abajo a mero abajo está el arroyo y si nos damos todo por ahí todo por ahí todo por ahí al fondo podemos apreciar donde en la época de aguas está el salto la cascada entonces a esta distancia andamos y a las alturas de que la cascada ya le está por muy por debajo del nivel de la altura donde andamos y todo esto y todo esto que estamos apreciando aquí el martes pasado nosotros por toda esa ruta que va ahí que es la subida de los burros también está pesadísima hasta llegar allá a la cima todo eso recorremos hacia acá abajo y ahora estamos aquí algunos chargitos se conservan donde el agua ya no tiene salida y se queda encharcada el agua pero así dura todo el año hasta que sigue el siguiente ciclo de la época de lluvias